¡Hai Jung! ¡Hai Jung! ¡Hai Jung! ¡Hai Jung! Siempre... Vamos a comer algo. Te gritaban mi nombre, yo volteaba. Y nueve de cada diez veces se referían a alguien más. Dos mujeres unidas por el mismo nombre. ¡Oh, Haai Jung! ¿Me hablas? No, no tú, la linda. Y un lío amoroso. Que traerá más de un problema. ¡Hai Jung te abandonó y se casará con él! ¡No puedes quedarte así! ¿O sí? La Otra Señorita O. Este domingo, tres de la tarde. Solo por Wilax.